Y ahora vamos a analizar la posición del Parlamento Europeo ante la crisis política de Nicaragua después de la farsa electoral del 7 de noviembre. La eurodiputada española Soraya Rodríguez del Partido Ciudadanos es la promotora de una nueva resolución del Parlamento que será debatida el próximo martes y sometida a votación el próximo jueves. Nos comunicamos en Bruselas, Bélgica, con la eurodiputada Soraya Rodríguez. Eurodiputada, el próximo martes se pondrá a debate una nueva resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis de Nicaragua después de las votaciones del 7 de noviembre. ¿Cuáles son los alcances de esa propuesta de resolución? Bueno, en primer lugar, queremos que en esta resolución que el Parlamento Europeo apoye de forma clara y unánime el que las desplazadas elecciones celebradas por el régimen de Ortega fueron realmente un fraude electoral, teniendo en cuenta que el régimen de Ortega realmente llevaba ya unos meses aprobando una serie de leyes que permitió encarcelar a todos aquellos que manifestaron su voluntad de ser candidatos en esas elecciones. Por lo tanto, había más candidatos encarcelados que candidatos en las papeletas electorales, teniendo en cuenta también, como usted sabe muy bien, que se cerraron los pocos medios de prensa libre que quedaban en Nicaragua y que, por lo tanto, se violaron todos los derechos civiles y políticos, tanto de sufragio activo como aquellos que quisieron y optaron por ir a ese proceso electoral, como los derechos civiles y políticos del pueblo de Nicaragua a los que realmente se les prohibió el ejercicio de su derecho al voto libre. Por lo tanto, una condena de ese fraude electoral y, en este sentido, reconocer que las elecciones fueron ilegales y también la declaración clara del Parlamento Europeo de que, por lo tanto, no reconoceremos a ninguna institución salida de ese proceso electoral ilegal. ¿Qué tipo de implicaciones tendría este no reconocimiento político de los resultados de la elección? ¿Los ministros de Relaciones Exteriores están hablando de sanciones individuales o de acciones de presión que van más allá de los individuos? En esta resolución le instamos al alto representante, a José Borrell, a que efectivamente la Unión Europea utilice todos los instrumentos a su alcance para poder incrementar las sanciones que ya han sido individuales puestas por parte de la Unión Europea. En este sentido, quiero señalarle que yo personalmente he manifestado siempre que me parece que tenemos un amplio margen también en el ámbito de las sanciones individuales a altos responsables del régimen. Hay pocos funcionarios sancionados para tanta impunidad. Por lo tanto, creo que aquí también, en las sanciones individuales, en la movilización de activos fuera del extranjero, teniendo en cuenta la dimensión de corrupción del régimen, hay un amplio camino que recorrer. Y también otro tipo de instrumentos, como pedimos precisamente también en la resolución, el que todos los Estados miembros puedan supervisar los fondos europeos asignados a través de instituciones multilaterales y financieras, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, para garantizar que tampoco por esta vía haya una financiación que pueda reforzar al régimen. Por otra parte, también pedimos que de forma también clara se ponga en marcha la cláusula democrática del acuerdo de asociación para indudablemente denunciarlo, suspenderlo. Y se utilice, por lo tanto, este amplio margen también que tenemos en el ámbito de las sanciones individuales. Creo que aquí también hay un camino importante que recorrer. Estas medidas apuntan a debilitar políticamente y económicamente al régimen de Daniel Ortega, aislarlo internacionalmente. Pero ¿hay alguna acción o alguna estrategia del Parlamento Europeo o de la Unión Europea para fortalecer a la sociedad civil nicaragüense que también está siendo perseguida y prácticamente ilegalizada y criminalizada? Efectivamente, nosotros en esa resolución lo que pedimos a la Unión Europea y a sus Estados miembros también es que supervisemos de cerca en el terreno, a través de nuestros representantes y de nuestras embajadas, la situación en la que se encuentran los defensores de la democracia, muchas asociaciones, muchos organismos. Por ejemplo, el CENIC, que sigue en Nicaragua, urnas abiertas, que ha estado reportando información de lo que sucedió también el día de la celebración electoral. Porque necesitamos realmente mantener un apoyo con esta sociedad nicaragüense activa y resistente. Y por eso también le pedimos que incrementemos nuestra labor en la asistencia a los presos políticos que están en las cárceles, que acompañemos con visitas, que acompañemos en los juicios, que establezcamos visados de emergencia para las personas que tienen que salir del país y asilo político a todas aquellas personas que puedan salir y que tengan que huir por estos motivos en los Estados miembros. En definitiva, queremos aislar al régimen de Ortega y Murillo, pero queremos estar muy cerca de la sociedad civil nicaragüense. Por eso también sabemos que tras la retirada de la OEA por el régimen el pasado 19 de noviembre, está claro que vamos a tener también más dificultades para saber qué pasa dentro y, por lo tanto, queremos que nuestras representaciones diplomáticas en Nicaragua sean realmente nuestros ojos. ¿La liberación de los presos políticos es un tema de negociación o es una condición para que en Nicaragua se pueda realizar un eventual diálogo político y poner a discusión la convocatoria a nuevas elecciones? Efectivamente, nosotros en esta resolución pedimos la liberación inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua y, además, denunciamos una vez más las condiciones terribles a las que son sometidos. Reiteramos que la única salida posible a esta situación, a la dictadura de Ortega y Murillo es una salida democrática y esa salida democrática pasa por la celebración de unas terceras elecciones libres, democráticas, transparentes, que respondan a los estándares internacionales para que sean realmente unas elecciones democráticas. ¿Cómo andar este camino? ¿Cómo recomponer las leyes que han sido reformadas, transformadas por el régimen Ortega para que este proceso pueda darse? Indudablemente tiene que ser a través de un diálogo, un diálogo amplio, inclusivo, de la sociedad nicaragüense. Este diálogo tiene que darse con todas las fuerzas democráticas y, por lo tanto, para ello es necesario que la liberación de los presos políticos se produzca como una base mínima en la que pueda realmente descansar este diálogo. Nosotros, desde luego, queremos que esto se produzca porque los protagonistas son el pueblo de Nicaragua y, en este sentido, pedimos y abogamos por este proceso de diálogo amplio, transparente y pedimos a la Comisión Europea, a la Unión Europea, que realmente apoye, acompañe y ayude en todo lo que se nos requiera a lo largo de este camino. Este proyecto de resolución será debatido el próximo martes y, según dice usted, podría ser aprobado la próxima semana. Ortega toma posición el 10 de enero. Antes de esa fecha, ¿se espera alguna deliberación de parte de la Unión Europea en relación a la legitimidad del régimen y a las acciones que van a tomar los gobiernos europeos? La verdad es que las declaraciones hasta ahora del alto representante han sido muy claras. No reconocemos las elecciones. Antes de celebrarse estas elecciones, ya dijimos que no las reconoceríamos porque no respetaban las más mínimas normas para que pudiera darse un mínimo proceso electoral competitivo y, por lo tanto, después de celebrarse este fraude electoral, el alto representante fue muy claro. No reconocemos estas elecciones y, por lo tanto, no reconocemos sus resultados. En esta línea es en la que hay un amplio consenso. Esta resolución del Parlamento lo que viene es hacer una declaración también formal del Parlamento Europeo en una resolución que espero sea apoyada amplísimamente por todos los parlamentarios y por todos los grupos políticos y coadyuvar todos los esfuerzos con la comisión y con el alto representante para buscar, con el resto también de la comunidad internacional, desde luego, como siempre, con la sociedad nicaragüense, con sus representantes, con la composición democrática, en lo que podamos ayudar una salida, un camino de salida de esta situación en la que realmente Nicaragua está además sufriendo muchísimo, los nicaragüenses están sufriendo muchísimo por las consecuencias económicas, sociales, de gestión de la crisis sanitaria, que realmente está llevándola a una situación muy difícil de colapso económico y ante una situación en algunas zonas del país de crisis humanitaria crítica. Hasta hoy, todas estas demandas de una salida democrática y de un eventual diálogo político han sido tajantemente rechazadas por Ortega. Lo hizo con la Organización de Estados Americanos, lo ha hecho antes con la Unión Europea. ¿Tiene el Parlamento Europeo, la Unión Europea, una visión de mediano plazo de esta crisis? Porque pareciera que Ortega simplemente está tratando de ganar tiempo y dejar que la atención de la comunidad internacional se enfoque en otros problemas y se olvide de Nicaragua. Bueno, yo creo que el Parlamento Europeo no se va a olvidar de Nicaragua. Si el objetivo, el proyecto de Ortega es pasar el tiempo, porque pasado un cierto tiempo de este fraude electoral, la Unión Europea puede cambiar posición respecto a Nicaragua, creo que se equivoca de forma clara. Nuestras últimas acciones, las respuestas que ha ido dando la Unión Europea al régimen de Ortega, al incremento y a la espiral de represión, de encarcelamiento de líderes políticos, ha sido una respuesta clara y contundente. No lo aceptamos, desde luego no reconocemos las elecciones y vamos a trabajar con todos los instrumentos que tenemos para aislar a la dictadura de Ortega y Murillo, pero para estar muy cerca, a su vez, del pueblo de Nicaragua. Como le decía antes, queremos que se utilicen todos los instrumentos en la mano, todos los instrumentos posibles por parte de la Comisión y a la vez que hacemos esto, abogar y trabajar en lo que podamos por la apertura de un diálogo social con todas las fuerzas sociales y políticas de Nicaragua para transitar un camino de reformas hacia unas elecciones verdaderamente libres. Acompañar la transición democrática que necesita Nicaragua para la salida de esta situación. Pero, en todo caso, nuestra posición no va a variar y creo también que desde el Parlamento Europeo venimos demostrando en estos últimos años que no nos olvidamos de Nicaragua. Estamos muy presentes, estamos muy cercanos y Nicaragua está en nuestros debates, en nuestros plenos y en nuestras resoluciones. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.